Sean bienvenidos al noticiero institucional de la Universidad Fermintoro, quien tiene el gusto de acompañarlos en esta oportunidad, Valentino Viedo. La Universidad Fermintoro egresó a más de 100 profesionales en la 57ª promoción de las diferentes carreras que se imparten en nuestra alma mater. La Universidad Fermintoro celebró los actos de grado correspondientes a la 56ª promoción de egresado de las diferentes carreras de pregrado, posgrado y doctorados que imparten nuestra institución. Este acto solemne tuvo lugar en las instalaciones del Auditorio Doctor Raúl Quero Silva de nuestra alma mater, sede de Lujano, en presencia de las autoridades rectorales presididas por la rectora de nuestra universidad, Doctora Vanessa Quero Suárez. Siempre, siempre, siempre que venimos a un acto de grado es una emoción muy grande que siento yo personalmente y que sé que siente todo el cuerpo de la Universidad Fermintoro, desde el rector hasta el último de los BDL. Porque ahí es donde vemos materializado lo que nosotros hacemos, para lo que trabajamos además en un periodo que no es corto. Son cinco o más años que estamos desde que ustedes llegan a nuestras aulas del primer día hasta este día de hoy que es el cierre, al menos de esa primera etapa del pregrado. Y bueno, esperando también siempre que vengan al posgrado que regresen, ¿no? Sin embargo, bueno, se siente una mezcla grandísima de emociones, del deber cumplido y también porque la educación es una responsabilidad grandísima. Porque nosotros, cuando ustedes, estamos poniendo la semilla de lo que va a ser el futuro de nuestra sociedad. No solo en Venezuela, sino a nivel mundial porque sabes que tenemos estudiantes en todos lados del mundo. Entonces, ok, luego de egresar se van a ejercer en otras latitudes. Entonces, realmente es una grandísima responsabilidad. Pero gracias a Dios nosotros tenemos la confianza en lo que estamos haciendo, en que sabemos lo que estamos haciendo. Tenemos 35 años de experiencia y nuestros egresados que están en todas partes nos dan fe de eso y dejan el nombre de la Universidad de Nalto con su trabajo. Sin duda alguna es un momento muy emotivo y de orgullo para mí. Pues fui formada en esta casa de estudio, todos mis estudios han sido acá en la Universidad Fermín Toro. Y el estar allí, se hace emotivo ver a la cantidad de graduandos, ya graduados profesionales formados por nosotros y que están saliendo al mercado laboral. Que se están incorporando a las exigencias sociales de la realidad y que exigen pues mejoras para ellos mismos. Eso sin duda alguna es bastante emotivo y de orgullo y sentimientos encontrados en este momento. Siempre de alguna manera se viene trabajando constantemente los decanos, los directores de escuelas, los jefes de departamento para construir una malla curricular, un contenido programático que llene las expectativas, que sea actualizado para que realmente ese perfil sea el que cubra las necesidades que el día a día vive nuestro país y viven las empresas. Hemos ido hacia el sector empresarial a entrevistarnos, a trabajar en equipo para cubrir y saber cuáles son las necesidades que de alguna manera tienen para nosotros ir a ese objetivo, el de la formación con referencia a las necesidades que hoy día tienen esas empresas, esos sectores que de alguna manera contribuyen al desarrollo del país. Queremos hacerle una invitación a todos nuestros estudiantes que quedan en la universidad que sigan este ejemplo. Es importante para nosotros que imiten lo que hoy en el día de hoy estamos realizando, que es un acto de grado. Estamos seguros que todos los que están acá en la universidad quieren también un título universitario. Felicitamos a los muchachos, a nuestros egresados, porque muchos de ellos ya están incorporados en el aparato productivo, son gerentes, ocupan posiciones importantes en empresas públicas y privadas. Y eso para nosotros es un gran orgullo. Cada una de nuestras autoridades universitarias no solo manifestaron su orgullo de ver el crecimiento de toda una generación de profesionales, sino que también reafirmaron su compromiso con la academia y la constante actualización de herramientas adaptadas a las nuevas necesidades del entorno social. No se aparten de nuestra sintonía. Ya volvemos con más de su noticiero UFT. Estamos de vuelta con más de su noticiero UFT. Autoridades de nuestra Casa de Estudios Superiores manifestaron su orgullo al ver egresar de esta institución a los nuevos profesionales del país. ¡Veamos! Decanos de las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias Jurídicas y Políticas e Ingeniería de la UFT expresaron el sentimiento tan grande que representa un acto de grado para todos aquellos profesionales que decidieron comenzar y reforzar sus estudios en nuestra alma mater, siendo este el momento más esperado de todo el recorrido académico. La Facultad de Ciencias Jurídicas, conjuntamente con la Dirección de Escuela, la Escuela de Derecho y la Escuela de Ciencias Políticas y sobre todo todo el complejo universitario fermitorio, están muy contentos, muy alegres de que este conglomerado de estudiantes hoy profesionales desarrollen para Venezuela una actividad como es la creación del trabajo. Muy contenta, de verdad, como todos nuestros actos de grado que son especiales, cada corte, cada promoción de estudiantes. Es un grupo, es un grupo con el que por cinco años nosotros hemos estado apoyándoles, guiándoles y por supuesto que verlos graduarse, cuando hace cinco años los vimos con caras de asustados, viendo si será esto lo que yo quiero estudiar. Verlos hoy graduarse de verdad que nos hace sentir muy orgullosos, muy contentos y nos inspira a seguir haciendo el trabajo con mayor empeño, con gran calidad. Este grupo, al igual que los que nos los han antecedido, les tocó vivir una pandemia, les tocó cambiar su modalidad de estudios, de estar en sus salones de clase, tener que irse en aula virtual y creo que eso los hace muy especiales porque han podido aprender lo que es la resiliencia, han podido aprender lo que es el esfuerzo mancomunado y el esfuerzo personal para poder lograr sus metas. Esta promoción me siento particularmente, digamos, orgulloso y satisfecho porque les tocó vivir, entre otras cosas, la pandemia y superarla, sobrevivirla. Además de sobrevivirla, seguir adquiriendo herramientas y hoy están egresando. Creo que es una generación que ha demostrado que tiene temple, que tiene perseverancia. Como lo dijo la rectora en su discurso, parafraseando a Beethoven, buena parte del éxito, el 2% es apenas el talento y el 98% es la perseverancia. Estos talentos han demostrado disciplina, perseverancia y han demostrado que están enfocados, están enfocados en lograr que sus sueños se hagan realidad. Estos nuevos profesionales ahora formarán parte de todos los procesos productivos que engloban a nuestra sociedad, aportando de esta manera todos sus conocimientos y herramientas adquiridas en su recorrido académico. Vamos a una segunda pausa comercial y al volver continuaremos con más del noticiero institucional de la Universidad Fermín Toro. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso con más de su noticiero UFT, comentándoles acerca de la 57ª promoción de egresados de la Universidad Fermín Toro. En este segmento les ofreceremos las impresiones de los nuevos profesionales, quienes comparten la felicidad de culminar esta nueva etapa. Hoy hacen realidad un sueño. Alcanzan una meta que para su consecución ha sido acompañada de disciplina, compromiso, perseverancia y hasta en los momentos más difíciles, optimismo. Estos valores han marcado la diferencia entre la mediocridad y el éxito, aunados a la fe, primeramente en ustedes mismos, y sus capacidades y, por supuesto, en Dios. Fueron algunas de las palabras del discurso de la rectora de nuestra universidad, doctora Vanessa Quero Suárez, a todos los nuevos profesionales. Me siento muy, muy emocionada luego de haber podido cumplirlo y cumplir una meta que me puse a mí misma, que era lograr graduarme cum laude. Fue una meta que yo me establecí desde principios de la carrera y a pesar de que a veces lo dudé, porque hay momentos complicados, lo logré y me emociona muchísimo poder decirlo con orgullo, que cumplí esa promesa conmigo misma y que tenía también con mis papás, especialmente con mi mamá, que también se graduó con laude hace años. Entonces, es un momento muy especial para mí y sé que para toda mi familia también. Me siento súper feliz, súper agradecido con la universidad por darnos la oportunidad de continuar con nuestros estudios. Como lo dije en mi discurso, a pesar de las fronteras y de las distancias, pude continuar, pude seguir y pude concluir esta etapa tan importante en mi vida. Simplemente agradecido con todas las cosas que viví durante estos cuatro años y sí, cum laude, porque se le echó bastante para llegar aquí. Los actos de grado nos llenan, nos traen recuerdos de lo que fueron los procesos para obtener el título, nos remueven sentimientos, nos recuerdan familiares. Es un momento muy importante en la vida de todo ser humano. Tan importante es y tanto lo valoramos mucho que seguimos estudiando y venimos a nuevos actos de grado y tenemos la misma emoción. Sin duda que prepararnos es muy importante, es medular para nuestras aspiraciones en el futuro. Espero poder seguir aportando a la academia, sea como docente, sea en otra formación. Y esto es lo que hace país, esto es lo que hace sociedad, esto es lo que nos fortalece como pueblo. El consejo siempre es que busquen una especialidad y su espacio dentro de la carrera. Comunicación social en específico es una carrera muy amplia. Nuestro título es integral y podemos cubrir distintas áreas profesionales, pero yo siempre les recomiendo especializarse en un área y hacerla y afianzarse en esa posición, en ese puesto. Y siempre, siempre perseguir sus sueños. Y como yo siempre les digo, el cerebro y el corazón siempre están conectados de alguna forma. Y eso nos conduce y hacer las cosas con pasión nos abre puertas y caminos. Continuamos materializando los sueños de todas las personas que desean obtener un título académico, para apoyar con la construcción de una mejor sociedad. Como familia ufetista nos sentimos honrados de haber formado parte de este recorrido. Gracias por escoger a la Universidad Fermín Toro como su segundo hogar. Sigan siendo estandarte de los valores que nos caracterizan y recuerden, el futuro siempre será de ustedes. Quien reportó para ustedes, Alexandra Ruiz, Noticiero UFT. El equipo de prensa de la Universidad Fermín Toro estuvo presente en la primera edición de la Superliga de Criollos para apoyar al equipo de baloncesto de Cabudare BBC. Veamos. La Universidad Fermín Toro se complace en ser patrocinante oficial del equipo de baloncesto Cabudare BBC, en su primera participación en la Superliga de Criollos. Bueno, la finalidad de la Superliga es darle más cabida a los nuevos valores, a los jugadores. La mayoría son jugadores jóvenes de Cabudare y con mucho refuerzo de la Superliga. Ya tenemos ahí a Emiro, Emiro Hernández, tenemos también a Eduardo Díaz, dos jugadores experimentados ya en la Superliga. Y otros jugadores que ya pasaron por la Superliga, pero ya están como refuerzo. Y la finalidad es eso, resaltar y enaltecer el baloncesto en Cabudare. En Cabudare hay mucho talento, pero ahora estamos bajo la búsqueda de una sede. Por eso estamos jugando hoy como local. Y bueno, que sigan llegando las ayudas. Ya con el apoyo de la Fermín Toro, estamos logrando buenos avances. Hay otra gente que nos está sirviendo como sponsor y vamos en eso. Primer año que estamos en la Liga y ahí vamos, guapiando y esperamos que siga todo saliendo bien. En una entrevista realizada por nuestros compañeros de UFT Televisión, el entrenador del equipo Adán Reyes mencionó que esta nueva Liga permite demostrar los talentos jóvenes de la región centro-occidental, así como también fortalecer y promover este deporte a nivel nacional. Un nuevo reto como entrenador, una nueva experiencia, trabajar con unos grandes muchachos, súper respetuosos, un nuevo proyecto de esta Liga, Superliga de Criollos, para darle unas proyecciones grandes a nuestros jugadores de Cabudare. Una de las proyecciones que se habló en las reuniones es soltar a los jugadores de entre 17 a 21 años para que ellos se vayan formando como jugadores a nivel profesional y tengan su fogueo para que ellos lleguen muy bien con los equipos a nivel profesional donde los llamen a entrenar. Una vez más, la UFT apuesta por la formación académica de los jóvenes atletas del Estado Lara, demostrando de esta manera la importancia de la educación en el desarrollo de los deportistas. Quien reportó para ustedes, Víctor Vivas, Noticiero UFT. Hemos llegado al final de su noticiero UFT. Les recordamos que para cualquier comentario o sugerencia pueden escribirnos en nuestras redes sociales instagram.uft.ve, nuestro correo electrónico televisora.uft.gmail.com y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube UFT TV. Será hasta una próxima ocasión. Quien nos estuvo acompañando en esta presente emisión, Valentino Viedo. ¡Gracias!